Un cordial saludo desde el despacho del director de las oficinas administrativas del Distrito de Educación 06D-01. Aprovechando estas fiestas quisiera compartir la idea clara sobre la Navidad y la Educación. En la Navidad un Dios se hace niño y viene al mundo no a traer solo la paz sino también el fuego del Cielo. En la Educación los niños, los docentes, los directivos, estamos trabajando en ese fuego de la sociedad para sacar lo mejor de cada uno por un proceso de evaluación, de enseñanza y de aprendizaje. Creo que debemos ser los testigos de este milagro y de este proceso en una sociedad que está esperando testigos. Desde este distrito reciban un cordial saludo de parte de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los directivos para poder alcanzar una sociedad en paz, una sociedad que camina, una sociedad que está siempre en búsqueda del bien común. Muchas gracias por este tiempo, que tengan un feliz año y que esta Navidad sea pródiga en para bienes. Muchas gracias. Para educar, tienes que amar. Para educar, tienes que amar. Para educar, tienes que amar. CC por Antarctica Films Argentina